Me miró a mí y se enamoró Porque creyó en el amor Yo también la miré Y me enamoré Y me enamoré Solo por amor Amar es como la guerra Fácil puede empezar Pero difícil que pueda terminar Amar es como la guerra Fácil puede empezar Pero difícil que pueda terminar El amor no se vuelve No busca y atrapa Es como bailar Susurrarte al oído Que yo te amo Y no te olvido Viaja por todo el mundo Es algo profundo Busca corazón Y para poder vivir Hay que dejarlo entrar Para que pueda surgir Amar es como la guerra Fácil puede empezar Pero difícil que pueda terminar Que bello es amar Que bello es amar Y valorar a la persona que te ama Sin maltratar Y pude encontrar Y pude encontrar lo que nunca encontré Y se enamoré Y se enamoró Y se enamoró Porque creyó Y quiero llegar Que victoria Pero difícil que pueda terminar Que pueda terminar Jeremy KB La melodía Best Eh 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 Franklin el interplanetario Verdaderos tonos musicales Vito Teclado Imael M2P Leori Jume